¿Fifo Mobile pierde FPS, se ralentiza o funciona con lentitud en el iPhone? Hola, bienvenido a este video. Aquí podrás solucionar rápidamente el problema de que Fifo Mobile pierda FPS, se ralentice o funcione lentamente en tu iPhone. Sin perder más tiempo, empecemos. Solución 1. Configura los ajustes gráficos. Abre Fifo Mobile, pulsa Ajustes, desplázate hacia abajo y pulsa Gráficos. Si está configurado en Ultra, selecciona el modo Max en alto. Para dispositivos de gama baja, selecciona Resolución estándar. Elige también el efecto Wii en medio. Toca Guardar, vuelve atrás, toca Preferencias, desplázate hacia abajo y desactiva la retroalimentación visual de la pantalla. Solución 2. Descargue la aplicación. Abre Ajustes, desplázate hacia abajo, toca General, desplázate hacia abajo, toca Almacenamiento del iPhone. Busca Fifo Mobile, pulsa Descargar, pulsa Descargar de nuevo, pulsa Reinstalar. Solución 3. Libera Almacenamiento. Intenta borrar algunas aplicaciones o juegos que no utilices o cualquier archivo de tu iPhone. Una vez que tengas espacio libre en tu iPhone para jugar bien a Fifo Mobile, tu problema se habrá resuelto. Solución 4. Activa la actualización de aplicaciones en segundo plano. Abre Ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa General, desplázate hacia abajo, pulsa Actualizar aplicación en segundo plano, pulsa Actualizar aplicación en segundo plano de nuevo. Ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa Actualizar aplicación en segundo plano. Gracias.